Las cédulas de sufragio y padrón de electores, que se utilizarán el domingo 5 de junio en la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de nuestro país, llegaron a Trujillo y serán distribuidos a las diferentes ODP de Trujillo, Pacasmayo y Sánchez Carrión. La información lo confirmó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP Trujillo, Abraham Maraví. Han iniciado lo que es la descarga del material electoral, este material electoral ha llegado con la debida seguridad por parte de la Policía Nacional. Este material ya se encuentra en los almacenes de nuestra ODP y dicho material va a ser verificado por el jurado electoral especial este miércoles a las 10 de la mañana. Ya se han hecho las coordinaciones necesarias para esta actividad. Es un acto público al cual están todos cordialmente invitados. Asimismo señaló que el material electoral será verificado en presencia de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones este miércoles a las 10 de la mañana en su local institucional. Que el jurado va a verificar que el material esté completo conforme para que los miembros de mesa puedan realizar sus actividades sin contratiempos el día 5 de junio. Asimismo este material electoral va a ser desplegado entre el día viernes y sábado y así su coordinación es con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que nos brinden la seguridad tanto interior y exterior en los locales de votación. Así también durante el despliegue y el repliegue del material electoral. El material seguirá siendo distribuido en las otras dos ODP en la Libertad que son Pacas Mayo y Sánchez Carrión y se realizará con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por Seguridad.